no hasta mamá huevo eres loco come pupuchito no marico maldita bestia fuck that shit man look at that marico acabo hace un quinto plekill que no voy a carrito cuarto plekill no no sexto ple la vaina sexto siete en linea papi rápido marico mirad 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 marico llevo nueve en linea voy a hacer sin ay ya va quien es el octavo bien el ultimo tiene que ser mio corre 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 no papi maldita bestia huevon